Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos, estamos aquí en las notas del parche 3.6, ¿vale? Sé que hace nada os hice otra, pero es que hoy, día 24 del 4 de 2018, han metido una nueva actualización, ¿vale? Lo más importante de esta actualización, aparte de la inmensidad de errores que han arreglado, han metido la lapa, ¿vale? Pongo una foto ahora mismo, ¿vale? Es de rareza poco común, ubicación donde siempre, en cofres y etc. Tarda 2,5 segundos en explotar, hace 100 de daño, o sea, al jugador, ¿vale? Y 200 estructuras, y de radio tiene una casilla, ¿vale? El máximo puedes coger 10, y yo no lo he probado todavía, ¿vale? Se me está actualizando, eran como 700 megabytes, así que es poco, ¿vale? Y se le puede pegar la granada al enemigo, ¿vale? Y esto tampoco, la lápiz no puede explotar en el aire, así que va bien. Se pegará cualquier superficie al jugador que toque, ¿vale? No sé cómo saldrá, pero no habían dicho nada. También han ajustado algo a la minigun, ¿vale? Se ha aumentado la precisión un 10%, ¿vale? Y se ha reducido el retroceso en un 10%. También se ha aumentado el daño de 16 a 17, depende si era épico, legendario, de 18 y de 19, o sea, un puntito más. A dos puntitos, pero no. Vale, aquí hay muchos errores, ¿vale? Si queréis verlos, pues os dejaré el link en la descripción de las notas del parche. En el salvar al mundo se ha ido la lápiz otra vez, lo mismo, se pega el objetivo de explotar, no dañan las estructuras de otros jugadores. Vale, es muy diferente a lo que viene siendo el Battle Royale, si queréis os traer un vídeo de la lápiz, ¿vale? Si lo encuentro, claro. Ajustes de misión, recupera el dron, al dron se choca con menos frecuencia, ¿vale? Bien, porque era bastante lamentable, porque cada dos por tres se estrellaba el dron. Se ha reducido el tiempo de resurrección de los defensores de 5 a 2 segundos. Podéis mantener pulsados los gatillos en el mando para hacer zoom en la pantalla de selección de misión, como lo del Battle Royale, ¿vale? Se ha corregido el error que provocaba las ventajas creciendo y ventaja inicial, ¿vale? Y, bueno, enemigo, sonido, hay infinidad de errores que han solucionado, ¿vale? Han metido también un nuevo arma, que es el lanzador noble, que lo que pone es cargar este lanzador y dejar a los monstruos con los pelos de punto. Aumentar la carga para conseguir un ataque más potente. Lo típico de las armas de mantener pulsado el botón, ¿vale? Y cuando más lo tienes pulsado más daño hace y cuando lo sueltas pues hace un daño que gastará más munición, ¿vale? Y bueno, esas son las noches del parche, ¿vale? Pero hay muchos errores, no os voy a contar todo porque si no nos quedamos aquí hasta mañana. Bueno, también tengo varios medio Fortnite que han subido. Mañana tendréis Far Cry, ¿vale? Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. No sé si dejadme un buen like en el comentario. Comentad si os ha gustado y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.